Estreno mundial del documental Messi en Río de Janeiro, un filme dirigido por Alex de la Iglesia, con guión firmado por Jorge Valdano. Una premiera en la que el ex futbolista argentino aprovechó para hacer un paralelismo entre la Argentina del 86 y la actual albiceleste. Yo creo que las dos selecciones saben convivir con un genio y eso es importantísimo. Todo el mundo asume que Messi es especial, como nosotros asumíamos que Diego era especial y alrededor del genio termina apareciendo el equipo. Una selección en la que Messi ha sido crucial. Determinante, determinante. Argentina está teniendo algunos problemas de funcionamiento, pero él está apareciendo con el sentido de la oportunidad que lo caracteriza para resolver la situación es compleja. Eso es lo que le pide uno a un crack. Ya de cara a su duelo de cuartos, Valdano cree que Argentina debe superar sus fallos para avanzar. El equipo se está sabiendo adaptar a las distintas dificultades que se va encontrando. Ahora el proceso de adaptación va a tener que ser más acelerado porque Bélgica me da la sensación de que va a exigir mucho más que los anteriores rivales. Argentina y Bélgica se miden este sábado en Brasilia por el paso a las semifinales de Brasil 2014.